¡Muchísimas gracias a usted! Que nos hace el favor de acompañarnos en este laberinto de los famosos a través de la señal de C7 Jalisco Mi nombre es Karina Hernández y quiero decirles que este laberinto está 100% musical, 100% romántico Con la segunda generación precisamente de quien creen ustedes, de los damnes Muchachos, bienvenidos Muchas gracias, bravo ¿Cómo están? A ver, apláudense pues ¿Qué es eso? ¡Qué entusiasmo, muchachos! Es que los coperos se vienen un poco desvelados y se quedaron así como pasmados Se quedaron con cara de bueno Gracias Bienvenido Muchas gracias, Francisco Escamilla para seguir Francisco, qué gusto de tenerte el día de hoy Muchas gracias Platícame de ti Pues estoy en esta agrupación desde hace 14 años Tuve la dicha de ingresar a este grupo cuando mi padre, que fue de los fundadores, me incorporó a esta, ya como músico Porque bueno, desde niño, pues siempre con mi padre, acompañándolo a las giras, en todos lados Y ya incorporado al trío, tocando el bajo, acompañándolo ya como músico, 14 años ¿El nombre de tu papá? Francisco Escamilla Francisco Escamilla ¿Qué le decían en el medio? Se le conocía como Pancho Escamilla ¡Qué maravilla! Sí, una cosa hermosísima Y aparte, qué padre que ustedes están preservando esta hermosa música Le doy la bienvenida por acá Muchísimas gracias, Porfirio Godínez, yo soy primera voz Y pues bueno, como decía mi compañero, continuamos con una historia Para nosotros es un orgullo y verdaderamente una responsabilidad muy grande Porque detrás de nosotros a cuestas viene una historia que se escribe Hablamos que oficialmente en el año 57 En el amor y el desamor de toda América Latina Una parte importante de nuestra cultura como mexicanos es la música de tríos Dicen por ahí que nuestra música es parte de nuestro ADN Nosotros a través de lo que nosotros escuchamos y de lo que nosotros conocemos Es como nosotros nos podemos describir en un contexto social La música que se escuchaba en esos tiempos era una música que contenía temas Y dinámicas así hacia el amor y hacia la honestidad Entonces es algo que para nosotros eso es realmente un orgullo Porque estamos interpretando canciones que se grabaron hace más de 50 años Y que para nuestra sorpresa se siguen recordando Y la gente la sigue teniendo en su memoria Y seguimos recibiendo satisfacciones En momentos, en ocasiones Nos hacen a nosotros mismos como intérpretes Trasladarnos a esa época Por la emoción que transmite la propia gente Son hermosas las canciones Y creo que es una responsabilidad muy grande La que ustedes están cargando De preservar esta música tan bonita y tan mexicana Corazón, bienvenido ¿Te presentas? Sí, Efraín Melo ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar nuevamente aquí En Guadalajara Un lugar tan bonito, ¿verdad? ¿Qué representa para ti estar en esta agrupación? El cantar estas canciones que la gente ama tanto El que la gente te reciba con un abrazo Con un aplauso, con un beso Y te diga gracias por esa melodía Pues es como un sueño Es como un sueño porque pues digo Yo desde niño Son las canciones que escuchaba yo en mi casa Por medio de mis padres Que les gustaban Y desde niño se va como Bueno, se va sintiendo esa presión Hacia esa música Y después aprende uno a tocar un poquito la guitarra Y etcétera Entonces Con el tiempo de estar dentro del grupo Pues es en realidad como un sueño Poder disfrutar de todo eso que mencioné Te agradezco mucho ¿Verdad cuántos éxitos? ¿Cuánta trayectoria? ¿Cuántas anécdotas por contar? Y ese encuentro generacional Corazón, bienvenido ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias Oye, preséntate por favor con la gente Ah, claro, sí Mi nombre es Héctor Fuentes Y canto la tercera voz con los Dandis Qué maravilla Te platicaba y le decía a la gente Que este encuentro generacional Qué increíble Década tras década Tras década Y tú que eres el más chavito De esta agrupación Pues más o menos, Karina Más o menos Pero sí, la verdad es que sí Es algo muy importante Porque aparte me brindaron una oportunidad De importancia para mí Y pues trato de que este género No se vaya perdiendo Porque con generación tras generación Los géneros musicales van cambiando Y de una forma muy negativa La verdad Solamente digo eso Y aquí yo estoy con la tarea De que este género no se pierda Que siga ese género del bolero Aquí en México Es la tarea que tenemos todos Los que amamos esta música Platícame ¿Qué estás haciendo musicalmente ahorita? Pues nosotros tenemos Mucha aceptación de la gente Muchas presentaciones ¿Pero grabar un disco nuevo? Desgraciadamente Y es una realidad La piratería está muy fuerte Nuestra compañía Era Discos Musar Ya desaparecida Así es Desgraciadamente esto de la piratería Está desapareciendo Muchas compañías Nosotros estábamos en Discos Musar Estamos libres Ahorita no tenemos ninguna compañía Pero tenemos una serie de proyectos De canciones Que afortunadamente Llegan compositores A darnos Y tenemos muchos proyectos En puerta Para hacer un disco nuevo Hay que estar actualizándose Hay que estar En los medios Ahorita En redes sociales Todo eso es importante ¿Dónde lo seguimos en redes sociales? Mi compañero que es El más grande De la agrupación No pero si él sabe A ver De las redes sociales ¿Cuáles son? Dandis oficial Los dandis oficial Básicamente es el concepto Lo que pasa es que Desafortunadamente Pues tenemos Muchísima competencia En ese sentido En cuanto a que Hay muchísimas agrupaciones Que se dicen llamar dandis Y nos ponen ahí Los dandis Los dandis Los dandis Los dandis Algo que se está Con lo que se está trabajando Lo de le vean los diez Por favor Nosotros somos Pero nosotros aparecemos Tanto en Facebook Como en Twitter Y Instagram ¿Y si le hayan? Pues más o menos Porque luego Nos metemos a todos Y cómo se le actúa Un poquito más En Facebook Ahí es donde Donde compartimos Un poquito más Con la gente Que nos sigue A través de Facebook Publicamos presentaciones Publicamos Fotografías Saludos Ahí tratamos De tener más contacto Con la gente Porque a veces Se nos hace un poquito Más directo Esas transmisiones En vivo Entonces a través De esas redes De los dandis oficial Y también está El sitio oficial Que es este Triple W Dandis oficial Para que la gente Los ubique perfecto En esa misma lina Nada más que sí Que nos vean A estas personas Guapos Y todos somos nosotros A estos chicos guapos Y talentos Muy bien Yo quiero saber Si ustedes ya están listos Para entrar a este laberinto De los famosos Listos Lichísimos Una vez entrado No, quién sabe Y encuentre la salida Caballero Dígame el nombre De una canción Que a usted le guste Mucho de los dandis Gema Gema Ok ¿Cuál es la gema Bueno, en este caso La piedra más preciosa Que te has encontrado En el mundo De las canciones De los dandis ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la gema? Pues Tendría que ser La misma canción De Gema ¿Tendría que ser gema Para ti? Esa es la canción Que nunca falta En las serenatas La número uno De las serenatas ¿Cómo va? Tuve una vez La ilusión De tener un amor Que me hiciera Vale Luego que te di mujer Yo te pude querer Con todita Mi alma Esa es una buena Piedra preciosa Felicidades Caballero Otra canción Otra canción Tres regalos Uy ¿Cuáles son los tres regalos Que tú consideras Que los dandis Le da A la música Y al público En general Los tres regalos Que son pues Sus canciones Y el cielo Y el cielo La luna Y el mar Yo ahí te diría Ahí te faltaría La serenata ¿No? La serenata Estas canciones No pueden faltar En ninguna serenata Jamás Jamás Así pasan las generaciones Siempre una de estas melodías Debe de estar Hay una peculiaridad Precisamente con el repertorio Que manejan los dandis Y no porque seamos Quien esté representando Este nombre La cualidad Pero es una de las agrupaciones Que maneja todo su repertorio Con base en los primeros éxitos Los primeros éxitos Fueron los que se llegaron a quedar Y los que han mantenido Esta agrupación Es decir En una presentación Todas las canciones Que cantamos La gente las conoce Claro Y son canciones Que no nos fallan Que no nos fallan Es que hablábamos Precisamente de eso Por ejemplo Tú me puedes decir a mí ¿Cómo te sabe la de los dandis? Si no te tocó vivir La época de los cincuenta Bueno Tengo una mamá Tengo un papá Tengo una abuelita Un tío Una tía Que evidentemente Las cantaban Y te las vas aprendiendo Y luego No les entiendes Pero cuando ya tienes Diecisiete, veinte años Y te enamoras O te desenamoras Le entiendes perfecto A las canciones Y luego Afortunadamente Hay muchos tríos Que todavía llevan serenatas Que todavía tienen esa tradición Y entonces se sigue Conservando eso Otra canción Mi favorita de los dandis Sí Eternamente Uy ¿Qué es lo que eternamente Podrías agradecerle a la gente Por el cariño que les brindan Cuando van a verlos a los conciertos Cuando les escriben un comentario En el Facebook Cuando al término del show Banny Les piden el autógrafo La selfie ¿Qué es lo que eternamente Podrías agradecerle a la gente? Que lleven en su corazón Las canciones de los dandis Y que no se olviden de ellos Que no se olviden Eso es lo que yo le agradecería A la gente Y que en realidad Es lo que mantiene El nombre de esta agrupación Todavía vigente Que está en el corazón De la gente El romanticismo Todas las canciones de los dandis Así es Las identifican perfectamente Sí, siempre Siempre Otra canción Híjole Por fin ¡Ay! Por fin Ahora soy feliz Por fin he realizado el amor Soñado en mi corazón Un gran tema Que realmente son de los que Compartimos con el público Y que en las presentaciones en vivo Los invitamos a cantar Porque tiene no nada más Una connotación en el sentido De la parte del amor Una connotación también en otros sentidos En cuanto a los logos Claro En cuanto a las cosas Que uno logra Obtener con las personas Con las situaciones Y con los momentos ¿Qué hacías antes de estar en los dandis? Híjole No, pues es que Pues bueno Era un joven Que le gustaba muchísimo la música Y que Pues al tener contacto Con la música Mi primer cassette Y eso lo digo en serio Cuando llega uno A la adolescencia Le da uno Por acercarse a la música Sí El primer regalo Que me hizo mi papá Ya como un adolescente No como niño Porque cada domingo Mi papá Íbamos a un centro comercial Y me compraba un juguete Me compraba un muñequito Me compraba un soldadito Me compraba un carrito Y siempre era ya como una tradición Para mi papá Comprarme cosas Entonces cuando Tuve mi primer Mi primer regalo Como ya adolescente El día le dije Papá ¿Me puede regalar un cassette? Me dice Sí Vamos Fuimos a una tienda A la misma tienda Donde íbamos siempre Nada más que el lugar De ir acá Me vine para acá Y fue el cassette De los Dantes De los Dantes El primer Los quince éxitos De los Dantes Y ahí Para mí fue un cambio Muy importante Porque Eso lo empecé A ligar con la guitarra Y la guitarra La empecé a ligar Con Gema Y Gema La empecé a ligar Con la música de tríos Y la música de tríos Me llevó a conocer A los Dantes En cuanto a su historia Y después A conocer a su papá A conocer a los fundadores Conocer a Guicho Conocer a Armando Y son satisfacciones Muy muy importantes Entonces Ese para mí Fue un Cuando yo lo logré Fue un por fin Ahora soy feliz Entonces Lo que te iba a decir Entonces crees que Ahora estando en los Dantes Por fin Ahora es feliz No y ese es un por fin De una de las muchas etapas Que maravilla Eso fue antes Ahora Estamos viviendo Otra etapa diferente Pero muy bonita Cuando trabajamos Al inicio Fue un por fin Cuando los conocí Un por fin Cuando trabajé con su papá Un por fin Cuando hemos Logrado continuar Que la incertidumbre Que nos llegó Cuando falleció su papá Fue muy grande Mi compañero Llevaba tiempo con él Y tenía su escuela Y su papá Le daba sus recomendaciones Pero no es lo mismo Decirte Haz esto Haz de así Cuídate de esto Cuídate de esta persona A decir ahora Tú eres el encargado Y lo que tú hagas Como yo se lo digo A mi compañero Es Lo que tú hagas Es ahora Para beneficio Tuyo Y ahora Para beneficio Y para mantener La música de los Andes Porque ya no Nada más viene Esa parte Del beneficio económico No es Mantener una historia Preservar El legado musical De los Andes Mi vida Qué cosa Sí, sí, sí Sí, es bastante Estaba viendo Todos esos Sí, todos esos discos De hace tanto Se transporta Se transporta A tantas cosas Tan hermosas Y se vivió Una época bonita En aquella época Me tocaron compartir Y al maestro Efraín A Porfirio y a mí Trabajamos con él Con mi padre O sea La cuestión De que estuvieran ellos Se podría llamar Audicionarlos Pero ya los conocía Estuvieron ellos Yo después me incorporé Y llegaron Pero ellos ya estaban O sea Mi padre A ellos Trabajó con nosotros Trabajó con nosotros Tres Y tuvimos la dicha De estar con él De trabajar Hasta el 2008 Que él falleció Entonces es algo Importantísimo Otras participaciones Haber conocido Armando Agüicho Haberlos conocido Simplemente Estar con ellos Y de ahí Te lleva a conocer A otros tríos Conocer a gente Importante del medio Esas son satisfacciones Muy importantes Perdón Paquito Empatizar algo bien Importante que dice Mi compañero Es el hecho De haber trabajado Con ellos directamente ¿Por qué? Porque la percepción En la música En la música popular A veces carecemos De ese elemento Este Gráfico Que son las La música escrita ¿No? Vamos a decirlo así Porque es más Hablamos de música popular ¿No? En muchos En el género de trío No hay partituras No hay Una cosa Que nos indique Cómo seguir O cómo hacer La mayoría De los talentos Sobresalen Por su capacidad De oír Y de replicar Esos arreglos Y esas canciones Pero aquí nosotros Tuvimos la oportunidad De estar con ellos Entonces Era ese error Decirte No, no, no Espérame Eso yo no lo hice así Lo hice así Y tócalo así Y eso yo no lo canté así Lo canté así Y eso que tú estás cantando Cuando lo grabamos Mi amigo Mi hermano El original El que lo creó Lo creó Y lo hizo así Lo interpretó así Así que yo quiero Que tú le eches así Y así Entonces era un rollo Porque totalmente Llegábamos a toparnos Con ese Con ese maestro Que te decía Así lo hicimos Y estos son los secretos Y estas son las claves Lo que ha hecho Que nosotros respetemos Mucho más el género Y respetemos Tratemos de seguir Esa línea Porque posterior a nosotros Han venido muchas agrupaciones Muchas personas Que dicen Yo lo oigo así Y estos dandis Pues como que no lo hacen Porque no lo hacen Como lo hago yo Porque no Nosotros lo escuchamos Directamente De ellos Aprendieron Y eso es lo que nos Nos costó Sudor Y lágrimas Porque Don Pancho Particularmente Una persona A la cual quisimos mucho Era bien duro Era un trabajo De resistencia Porque era Taz Así Y así Y eso es lo que Forja Y eso es lo que Forja a las personas Y eso fue lo que Nos forjó Otra canción La canción Para los enamorados La luna de miel Cerca del mar ¿Tú crees que Los dandis En este momento Esta generación Maravillosa Está viviendo ya La luna de miel En cuanto a la música Balada romántica En cuanto al bolero Pues como podríamos decir Este La más que La música Romántica La que nosotros Interpretamos Pues sí Como que es una luna De miel eterna ¿No? Porque sigue estando Dentro del gusto De la gente Y nos hemos encontrado Con reggaetoneros Con rockeros Con De la música tropical Que están Fascinados Enamorados También De la música romántica Porque cada Como decía mi compañero Cada género Tiene su espacio Así es No podemos decir Que sean malos O sean buenos Pero sí que es Para cada Y que te parece Que toma las letras De estas maravillosas Melodías Y las hacen Otro ritmo Eso también está bueno ¿No? Eso también está bueno Corazón Otra canción Este Como un duende Como un duende Sí Se me hace que tú Eres el duende De la agrupación ¿Por qué? El que hace las travesuras Y el que los está Marcando el paso a ellos ¿Sí o no? Más o menos Tiene cara de travieso Oigan A ver ¿Dónde los voy a seguir? En redes sociales Recuerden al público Porque yo sé que andan de gira De repente por toda la república Para que la gente sepa Donde se presenten Para que compren los discos Para que los busquen Y porque pronto espero Que graben de verdad Una producción Ustedes Para escucharlos Sí Primero es en las redes sociales En los Dandies Oficial En Facebook Tenemos Nuestro perfil Y nuestra página Que es Los Dandies Oficial Este En YouTube Tenemos un canal Donde estamos agregando Algunos programas Buenísimo Que es los Dandies Oficial Igual Y a partir de ahí Todos Todos somos Y gatas Son los verdaderos Los cuates de los Dandies Los primos de los Dandies La herencia La herencia La herencia Exactamente Muchos Es un placer Conocerlos Muchas gracias Qué gusto tenerlos perdidos En este laberinto De los famosos Otro día nos venimos Con los instrumentos Por favor Para hacer la bohemia Todo lo que da Muy bien Muchas gracias Les agradezco muchísimo Y felicidades Muchas gracias Pues ya los escuchó usted Ellos son los Dandies Que traen una música sensacional Un encuentro generacional increíble Con la música de balada romántica Con esa música de bolero Maravillosa Para enamorados Y adoloridos del amor Mi nombre es Karina Hernández Este es el laberinto De los famosos Y este es la señal Desde 7 Jalisco Muchas gracias Gracias